Este viernes 29 en el MAM Rubino y Diez Más Con el cierre musical a cargo de Alejandra Díaz y Sergio Ochozzi Varias veces premiados como mejores voces del carnaval Rubino y Diez Más Este próximo viernes desde el MAM A las 15 horas por la 1410 Somos tu radio El streaming por RTVE y la repubblica punto com punto uni